Espero que se suscriban a Baseballenacion.com Muchas gracias Eduardo Rodríguez Eduardo, la serie ya empatada a dos Y hay que trabajar fuerte para tratar de ganar dos encuentros más Mira, nosotros sabemos que esta es una serie Donde no va a ser muy fácil ganar Esta es una serie donde somos dos equipos que bateamos Y pichamos bien Y es una serie muy apretada Y hasta el momento está siendo apretada como se veía de venir desde el principio Y salir a ganar hoy es lo más importante Y irnos para allá para Houston 3 a 2 Es lo que es la meta de hoy Eduardo, en lo que se refiere Que el equipo entró en post temporada Tu salida de calidad ha ayudado A este conjunto y más en victoria Que tiene 3 y 0 Mira, desde que empezó la post temporada Siempre tuve en la mente eso, salir a dar lo mejor de mí Cada vez que subo el Montico Porque sé que los bateadores nosotros siempre resuelven Y es lo que han hecho Y es lo que siempre salgo ahí Con la mentalidad de mantener el otro equipo En las mínimas carreras que pueda Porque sé que nosotros vamos a anotar ¿En qué te enfocas cuando lanzas aquí? ¿Qué eres muy diferente de lanzar afuera? ¿Es fanaticada? ¿Es el valor? ¿O te enfocas en que tienes que ganar en casa? Mira, yo creo que para mí es lo mismo Aunque el resultado la gente lo vea diferente Pero para mí es lo mismo pichar afuera, pichar adentro Es como te dije, salir ahí Y dar lo mejor de mí No importa no estar pichando Solamente mantener el otro equipo Las mínimas carreras que pueda Sabemos que si se va a un séptimo partido Tú tendrás la posibilidad de lanzar ese encuentro ¿Cómo te has preparado? Si llega el momento a pesar que ustedes no quieren Mira, no pienso en eso Ahora mismo no pienso en eso Solo pienso en si me mandan a Lulpen a tratar de hacer mi trabajo Lo importante es ganar Y si se llega a un séptimo juego Se llega y salir a jugar duro ¿Me entiendes? Pero lo importante es ganar hoy Y eso es una serie, como te dije Es una serie, un 7-4 Y es a ganar cualquier juego que nos queda Al mañana y allá en Houston Y tratar de ganarlo como se pueda Si llegamos a 7, lo jugamos Si no, matarlos antes de eso ¿Por qué es béisbol tan difícil? Ustedes vinieron de dos partidos con una ofensiva Anotando sobregirado Sin embargo, ayer apenas dos carreras Y fue en la primera entrada Mira, tú mismo lo dijiste El béisbol es algo que es tan difícil Que por más que le pongas cabeza No lo vas a entender nunca Y así es Unos días tú vienes y matas a un piche El otro día viene y el piche te mata a ti Y así siempre es Por eso es que el béisbol es tan bonito Gracias Eduardo Hola mi gente Les saludo a Jonathan Loaiz Y sigan a Béisbol en Acción Béisbol en Acción En Acción